Ya se juntó mucha gente aquí en este lugar en los patos de la feria, en el acceso a la feria y vemos que hay una cantidad considerable de bolsas, de propaganda, de lo que él decía y también ahí vemos que ahí están un puño de sobres, de sobres con dinero y eso es lo que va a determinar la autoridad del Ministerio Público cuando llegue a abrir sobre por sobre y nos decía el representante del YEM que hay aproximadamente 500 sobres y considera que son un aproximado de mil pesos por sobre así que en un momento más vamos a tener más datos ya llegó la gente del Ministerio Público, vemos a la licenciada Claudia ha de venir en la representación del MP como agente segundo del Ministerio Público y ella determinará las acciones a seguir y mientras podemos ver aquí a los que estaban haciendo la labor de entregar entregar esta cantidad de sobres vamos a tenerlos informados de lo que acontece y bueno para poderla detener le tuvieron que cruzar otra camioneta le tuvieron que cruzar la camioneta para que se parara ahí vemos ahí están las placas MU7439W es del estado de Michoacán es una frontier completamente de este año y bueno ya estamos viendo que llega la gente del Ministerio Público se va a llevar el dinero de aquí se va a llevar el dinero de aquí pues esto vemos que ya se puede salir de control porque ya hay gente que está incitando a apañar el dinero y esto sin duda alguna va a salir de control lo que aquí debe de hacer es la autoridad ya poner orden, recoger las cosas, hacer el conteo del dinero y irse de inmediato para que esto no se salga de control saludamos a toda la gente que nos está haciendo siguiendo la transmisión seguimos de verdad licenciada buen día este es lo que sigue licenciada aquí lo que podemos ver es que la gran mayoría de los muchachos que hay vemos que hay gente que ya va a poner un desorden y esto no va a permitir si se llevan el dinero no van a permitir contabilizar el dinero si se lo llevan no van a poder contabilizarlo y eso no sería bueno porque no sabríamos con exactitud cuánto dinero habría si en todos los sobres hay dinero y esto no permitiría que la autoridad haga su trabajo la autoridad debe de respaldar todo esto tiene que cuidar todo esto para que no se lo lleve nadie y con esa medida ellos puedan demostrar cuánto dinero exactamente había en los sobres cuántas listas hay no se puede meter la gente tiene que respetar porque si no pasaría como con las despensas es un asunto de verdad muy delicado lo cual sin duda alguna ponen aprietos hoy al perro de Michoacán al perro de Michoacán